¿Demanda por pérdida de credencial en el Congreso o por anulación del derecho a la objeción de conciencia? He procurado tener el mayor cumplimiento en el Congreso. Por razones de conciencia, no puedo votar los acuerdos con la FARC. Además, se robaron el plebiscito. La persona que me demanda ha sido contratista del gobierno, delegado suyo para promover esos acuerdos y abogado de la FARC para reclamar más curules. Pido a mis compatriotas apoyar con todo entusiasmo a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez.